nuevo bloque en round 13 y luchando con la tecnología con las comunicaciones tenemos del otro lado a jonathan en y jonathan luciano yonete saluda bienvenido a round 13 cómo estás te escucho te escucho vos me escuchas si justamente te iba a preguntar cómo estabas atravesando estos días después de la derrot de la victoria contra y bella ya en visitar contra y bail de visitante en noruega la verdad que nos sorprendimos con el resultado no por lo que vos puedes dar obviamente sino porque en la previa todos entendíamos que ibas de punto creo que no sé en tu interior si sentías lo mismo pero después de ese triunfo que vos tuviste con luis verón que te la dieron perdida dijiste que tu idea no era pelear más en la categoría welter sin embargo contra el bay ganaste el cinturón welter de la ivo le pelearías de nuevo a verón en welter o esta fue una experiencia excepcional y pensás volver a súper ligero ligero donde también ganaste cinturones y entonces la división welter como la vez de cara a futuro digo pensando la remacha con verón o simplemente en permanecer en la división te gustaría instalarte o no 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 yo en vueltas voy a pelear ahora la defensa y después no 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 me interesaría pelear en vueltas yo la mía es entre medio y 61 así que en mes así voy a andar bien vos sabés que uno ve tu récord y ve que le ganaste a fidel ruiz díaz cuando venía invicto a maxi verón cuando venía invicto le ganaste para mí a luis verón aunque te la dieron perdida incluso le ganaste un ex campeón del mundo como césar cuenca cómo puedo explicar yo que perdiste 11 veces y yo creo que más allá de la derrota que tuve que tuve 3 o 4 o 5 no me acuerdo bien que me han robado fue una gran experiencia para mí porque gracias a esas peleas me abrió mucha fuerza y bueno yo creo que ahora estoy para más y no bajan los brazos porque el goceador que peleaba contra mí saben que perdió o no pero pasa allá pasa que te la roban perdida por los promotores que te la dan perdida porque el goceador no tiene nada que ver si su trabajo no vos que pensás que necesitas para tener una mayor regularidad y quizá lograr más victorias como las que venís consiguiendo cuenca, hilvay incluso la de verón aunque te la dieron perdida que te falta en el día a día que sentís que decís esto yo lo necesito y acá no me para nadie si yo necesitaría que los promotores que hagan bien en el goceo que si ganar ganar y si perder perder yo sé ganar si perder así que yo creo que los promotores tenían que verme como uno más de ellos porque si pelear con el favorito yo sé que nunca debería ganar y tengo que ganar por mercado pero bueno gracias a Dios ahora estoy trabajando con la empresa Maydana que están haciendo lo bueno para mí así que muy contento con eso ¿no? ¿Cuál es el objetivo que te planteás más fuerte para el 2019? ¿Qué tenés en vista? ¿Lo arrancaste bárbaro? La verdad que el cinturón intercontinental de la Ivo no es cosa menor, maravilla en su momento Martínez quien salió con nosotros al aire fue campeón del mundo de la Ivo y de ahí despegó ¿Qué objetivo te planteás para lo que queda de este año que recién empieza? Sí, yo espero llegar a pelear una fuerza buena que ahora se lo dio la puerta de ganar este título y bueno, no es que va a ningún lugar porque no es que va a nadie yo me entreno para sobrevivir, para darle lo mejor a mi familia así que lo mío es la mente mía llegar a lo que nunca ha llegado ¿no? así que yo decirle que gracias a Dios se me abrió la puerta La verdad nosotros muy contentos por esta victoria la mereciste la de Verón, le ganaste muy bien a Cuenca este triunfo sinceramente me parece que es lo que necesitaba y lo que merecía tu carrera para ya instalarte a nivel internacional además sos muy joven, tenés muchos años por delante me imagino la meta tuya es, aunque la ves distante o la ves cercana es tener una chance por título del mundo o vos lo ves muy lejano hoy en día esto? no, no, estamos, ahora es más, tenemos en 60 días tenemos la revancha con este, el Belis y en 50 días tenemos la revancha así que bueno, muy contento con las cosas de la venda y bueno, el título del mundo es el gran solo si podría llegar a pelear, bueno estaría dispuesto a entrenar mucho más lo que estoy entrando así que eso es primer línea, primer nivel así que no hay que reanar así que yo creo que hay que esperar, hay que esperar poquito porque tengo 24 años o 100 y tengo un futuro por delante así es Jonathan, la verdad que muy contento por esta victoria el boxeo argentino necesita pisar fuerte en el exterior son épocas de vacas flacas, de recomposición, de rearmado y estas victorias revitalizan y nos dan alegría incluso hasta el periodismo así que Jonathan, muchas gracias, te agradecemos este contacto con Round 13 nos vamos a mantener seguramente en charla todo este tiempo antes, durante y después de tus peleas